Integrado por más de 40.000 figuras, el Museo Primo Historia abre por primera vez sus puertas este 1 de diciembre. Guiñermo Follo y Jorge Alberto Contreras son los propietarios de la colección más grande de México de Primovil, quienes dedican su vida a coleccionar estos juguetes. El museo nace de la necesidad de los coleccionistas de buscar darle vida a cada uno de sus sets que integran su colección. Su primera exposición tuvo lugar en 2016, cuando montaron una muestra en la Feria Nacional de Zacatecas para posteriormente continuar en el Museo González Ortega. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia, los planes de apertura de un museo se vio frenada por dos años, hasta este jueves cuando será abierto al público de manera permanente. La exhibición narra la historia de la humanidad desde la era mesozoica, la edad de piedra y hasta la época moderna. Entre las vitrinas hay maquetas de Egipto, Roma, el mundo vikingo, el viejo oeste, o momentos importantes de la historia de la humanidad o eventos mundiales como es el mundial de fútbol. Aunque originalmente era dirigido a los niños, es una muestra que también atrapa a los adultos en cada uno de sus detalles. Este museo se encuentra ubicado en la plazuela Miguel Aousa 304A, con un horario de servicio de 9 a 20, 30 horas de lunes a domingo. El costo por apertura es de 100 pesos niños, mientras que para adultos es de 120 pesos. Mientras que para grupos escolares habrá precios especiales. Para Informativo NTR, Karen Calderón.